Música Hoy hemos salido por ahí en la 1, ¿no? Pues hoy en mi tía en la 1 Hola, Karim Hola ¿Qué pasa? ¿Que no das señales de vida? ¿Estás bien? Bien, 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 sí, justo acabo de llegar al hotel Pero eran cuatro estrellas, ¿no? Que ya sabes que menos escutre ¿Qué tal la habitación? Bien, a ver ¿Está limpia? La habitación, pues para uno solo sobra espacio, vaya, o sea, es enorme Que si no pongo una reclamación, vaya Sí, sí, sí ¿Pero y está bien decorada? No, muy moderna, sí, mola, muy chula ¿Y el festival de Benidorm? Y nada, eso, sí, el festivo, igual, y sí, sí ¿Y ya han cantado las gallegas esas que te gustaban? Sí, la de... Mira, que cantan raro las tías ¿Y las Azucar Moreno también? Sí, eso también ha salido, sí, sí, ya sabes Madre mía, es que te gustan unas cosas y yo aquí como un lío Oye, pero ten cuidado, que habrá mucha gente rara allí, ¿eh? Y cuando vuelvas, ya sabes, que tenemos que sacarlo de la denuncia esta de los gitanos Me tiene loca, de verdad, y tú te juerga por ahí Pero cuando vuelvas, a tope con esto, ¿eh? No podemos fallar en este juicio Ya sabes lo importante que es para mis padres que salga bien, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé Venga, no te preocupes Bueno, te dejo, que seguro que estás cansado después de tanto concierto Chao, chao Chao, chao Chao Ay... Agártelo un poco No me toques Por favor ¡Que no me toques! ¡Oye! ¿Quién es tu hermana? ¿Mal? Eh, no, eh... Mi... la palenta, mi chica A veces no te parece que hay cosas que damos, por supuesto Mmm, tu novio Pero le dijiste que estaba solo en la vida, ¿sí? Sí, bueno, es que se preocupa mucho de... De... por todo, vaya, o sea, no... No es por nada, o sea, es que... Se raya mucho, en plan, ¿y con quién vas, con quién vienes? Como, bueno... Te contacté por... por redes Y bueno, un poco raro para ella todo esto de compartir la habitación Todo para que salga más barato, ¿no, tío? Tú no tienes... nadie que te vigile Digamos que tengo mi propia señorita Rottenmeier ¡Ay! 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 ¡Madre mía, qué pesado! ¿Es la Rottenmeier o qué? ¡Ay! ¡Madre! Ya tenemos una edad, eh! ¿Va a ser tan pesado? Eso mismo me digo yo todo el rato, pero... Pero... bueno... La vida en el pueblo no es como en Madrid Una ciudad... Cada uno va a lo suyo Y... en fin... Sabes que en los pueblos la gente habla mucho ¿Y de qué? ¿De qué va a hablar? Pues de todo De lo que hay, de lo que no hay, se lo inventan Y mi madre, en fin... Ha vivido toda la vida ahí y... Tiene que aparentar Además trabajamos en... bueno, trabajo en el bar... Con mi madre... bueno, en el bar... El bar de referencia Y... oye, hablando de bar, es que... Me ha parecido extraño que no quisiera salir de fiesta después de... Después del festival o algo, yo que sé... Tú que... Creo... Estás soltero, ¿no? No tienes novia No, novia no, la verdad... Aunque a mi madre le gustaría, pero... Salir a ligar por ahí... Un poquillo, bailar... Nada, no... Que no, que la cosa con las chicas no... No fluye, vamos... Bueno, pues eso... Bueno, con ningún chico, yo que sé... Eh... La verdad es que no tengo mucha experiencia en el ambiente Yo no tengo ningún problema con los... Con los que son como tú, vaya... Tengo varios amigos que son igual, son... Y si... No pasa nada, vaya... No tengo ningún problema No, pero bueno, no... No sé... Nunca he movido por ese ambiente y no... No sé... Me da un poquito de cosa... Ya... Supongo que un poquito de remordimiento... En fin... Bueno, mi familia... Yo te entiendo... Mi familia también es bastante tradicional, la verdad... O sea, que... Me refiero que siempre... Bueno, pues eso... Han esperado de mí... Lo que soy, ¿no? En plan... Y tú, Alberto, no... Tampoco sales... No sé... Bueno, tienes pareja, ¿no? Muy bien... A ver... Te vi un poco antes... No sé, está todo... Bien con tu pareja... A ver... Es que, a ver... Sus padres son... O sea... Son mis jefes... Y claro... Pues... No, el bien no estoy con... Con... Con Nerea... Bien no estoy... Y... Bueno, pues sí... Me siento un poco así... Como atado... A... A ella... A sus padres que... Que... Son los que al final me dan de comer y... No sé qué hacer, la verdad... No sé qué hacer... No sé qué hacer... Bueno... Ah... Sí... Pagayanda. Al indeciso que se queda a la espera. Porque hay cosas que llevan su tiempo. Hasta que el tiempo se lleva. Y cuando ya no hubo nada que perder. Solo ganó el tiempo perdido. Se queja de que no hay tiempo añadido. Se me pasó a Nere. Que luego si no... Dice que dónde ando. Esa es la de... La recoberta. Yo la primera vez que la escuché la verdad es que me parecía como muy lenta. Pero ahora que la escucho más... Está bien la transición. Que joderaba muy bien tu móvil. En realidad a mí la que más me gustó fue esta. La de Rafaela. Ah, sí, la de Rafaela. Sí, muy chula. Una especie de homenaje, ¿no? A Rafaela y tal. Es que soy como muy... Soy un fan de Rafaela. Ah, sí. A mi chica también le gusta. Le gusta mucho. Sí. ¿Habías escuchado alguna canción? Sí, está en fan. Sí, así de pasada. En plan... No sé. Sí. Las típicas, ¿no? Hay una muy graciosa que se llama Lucas. Ah. Muy... Transgresora. ¿De qué va? De la homosexualidad. Pero en un tono así como gracioso. Ella cogió a su marido... Lo vio desde la ventana, supuestamente. Un... Amigo. Ah. Muy cariñoso. Y parece ser que desde entonces no... No volvió por casa. Que le gustó más el amigo que ella, ¿no? Hombre, ¿hoy qué haremos? O... Acaso a hacer... Hacer algo. Pues la verdad que a mí ahora me apetecería un poco de relax, no sé. Sí. No había pensado en la sauna, pero como no... Ya, no funciona. Bueno, hay masajes abajo, ¿no? Bueno, eso sí, pero... Son carísimos, o sea, unos 60 euros o así 40 minutos. No sé. Un poquito... A ver... Yo sé dar masajes, ¿sabes? A ver que... ¿Qué me importaría darte uno, vaya? O sea... Si a ti no te importa, vaya. Hombre, a ver, yo... Encantado, no sé. Tampoco... Pero tampoco quiero que te quedes aquí si tienes algo mejor que hacer, ¿no? Bueno, no. Tampoco... En esta ciudad, o sea, que... Lo único que no tenemos crema y tal, pues... Bueno, no me lo doy con base de dientes, lo veo complicado. Si te va a quedar buena la espalda. Es muy... Lubricante. No, no, no. ¿Eh? Que no es muy lubricante. Ah, ah. Bueno, bajo a... A recepción y pido un botón. Pues ahora subo, ¿vale? Tú... Espérate ahora. Espero ahí en la cama. Sí, 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 sí. Ahora vengo. Un poquito, pues... Peda. Encantado. Tu verdad debes sentir Más allá del bien y el mal Escapemos, queremos Entrégate a mi voluntad Y que la vida nos libere De la maldita culpa Lejos del bien y lejos del mal Uy, que nos caes Pero no me puedo hacer bueno Que no es un estimado Que no es un estimado ¿Eh? ¿Eh? Ay, me ha gustado Por favor Dios, cuánto he oído No sé, que estaba hablando en alemán Pero los conocías a esos A los tres o cuatro No sé ni cuántos eran Estaban un poco colados Estaban mamados como eso Como que diría que llen Ay, de verdad Estoy muerto, ¿eh? Podrías darme un masajito, ¿no? Ahora tú a mí Estoy llorando como para dar un masaje ¿Por qué no? No, venga Creo yo que sea muy buena idea Venga, hombre Da un masajito El alcohol me da Sueño Y el sueño me pone un poco ¿Cómo? Cachandete Pero si tú quieres darme otro masaje Mi novia otra vez Se lo cojo, ¿no? Se lo cojo, ¿no? Visitar la ciudad Ah, de turismo un poco, ¿no? Mira, Nerea ¿No te recuerdas A Torres Blancas de Madrid? Ese es el hotel donde Donde me estoy quedando Espera, que has salido Espera, voy a repetir Mira, Nerea Este es el hotel donde Donde me estoy quedando La sobre la disco vuela Dame un mordisco No sé por qué Dan tanto miedo Nuestras tetas Sin ellas No habría humanidad Ojo, estoy muerto Hola Parecemos ya Extra de The Walking Dead Total Ay Madre mía Pero cuántas cosas Hemos hecho Demasiadas ¿Cuántas hemos andado? No lo sé Pero como una parte Que ni siquiera Lo registró Vale A pesar de no registrarlo 15.000 pasos Bueno No está mal Para los excesos Del Del todo incluido No vienen mal, ¿no? Sí, porque Madre mía Estoy pasando un montón Incluido Tiene sus peligros Tiene sus peligros Bastantes Estoy Madre mía Al llegar a Madrid Voy a decir Nere Está gordísimo Mejor que te diga eso Sí Es decir Esas cosas Bueno Creo que me voy a acostar CoD No Gracias por ver el video. 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 Vuelve cada uno por su lado. Pero el mismo idioma hablamos. Yo sí que sé de ti. Aunque luego bajamos el papel. ¿Quién lo diría si volviera a ese momento? ¿Quién lo diría? Lo que fuimos tú y yo. Pero quédate. Por si acaso, quédate. Por si acaso nos queremos. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría?